Guadalupe Ramírez Flores inició a hacer tamales hace más de 25 años. En un principio los hacía solo para reuniones familiares, pero entre amigos y conocidos se fue corriendo el rumor de su gran sazón, por lo que comenzó a recibir pedidos y de la nada inició un negocio. En víspera de la Candelaria, Doña Guadalupe Ramírez abrió las puertas de su hogar, ubicado en el corazón del barrio Los Milagros en Tuxtla Gutiérrez, para contarnos cómo ha sido su vida vendiendo tamales. Aprendí haciéndolo aquí en la casa, empezando a querer hacer los tamales para comer. Y como se hacían sabrosos y todo le gustaba a mi familia, ahí se empezó a arreglar de que se hacía tamales. Y así inicié, donde aprendí, pues con la escucha de que el tamal de mole lleva esto, que el tamal de hoja de milpa lleva esto, se hace así. Y todo eso, pues escuchándolo y queriéndolo hacer, uno mismo lo pone a la práctica. Y ahí se va, inicia. Sé hacer el chipilín con queso, chipilín con pollo, hoja de milpa, de mole, cambray, hierba santa, frijolito. Como lo sé hacer, sentí muy bonito de que se interesara y me sentí realizada. O me siento realizada. Para doña Guadalupe, vender tamales no es solo un trabajo, sino una motivación. Además, aseguró que el éxito de sus ventas se debe a que cocina con amor. Muy feliz porque me siento liberada de lo que vaya a decir la gente, de lo que digan, ¿por qué lo haces? No tienes necesidad, ya estás grande, ya no debes de trabajar. Todo eso no lo tomo en cuenta. Al contrario, me ayuda para decirle, sí se puede. Y animo a las demás personas a que lo sigamos adelante. Una satisfacción personal de saber que estoy dando lo mejor. Porque de eso se trata, dar lo mejor de uno. El amor, porque sé que el estar preparando algo para que otro lo disfrute, es el amor, el amor a mi prójimo. Doña Lupita, como le dice sus familiares y amigos, es un ejemplo de que siempre se puede encontrar una manera para realizarnos en el ámbito laboral. Por eso, invitó a todos, pero en especial a las mujeres, a explotar sus talentos y descubrir el potencial que llevamos dentro. Yo le diría a cada una de las mujeres que están en esa etapa, se podría decir, de ser joven, que se dé uno cuenta que puede uno hacer algo y que hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo todo lo que tengamos en nuestras manos. Aprovecharlo porque el tiempo se va. Y nosotros debemos de ponerlo. No tengan miedo, que no se sientan temerosas de qué van a decir. No, hay que hacerlo. Lo que uno sepa hacer, hay que hacerlo. Y saber, compartirle esa enseñanza, ese talento que uno tiene. Compartirlo con alguien que lo necesite, quien te lo pida. Ahí está uno para decirle, se hacen así, se le pone esto, se compra esto. Que no solamente yo lo voy a hacer. Me voy a morir y ahí va a quedar. No. Yo he ayudado a muchas personas que me preguntan, oye, fíjate que quiero hacer unos tamalitos, pero así como lo haces tú, pues mira, tienes que comprar esto, 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 y lo tienes que hacer. Todo como lo hago para que le salga igual sus tamales. En este día de la Candelaria, doña Lupita entregará diversos tamales. Todos típicos de la gastronomía tuxleca. Ahorita voy a entregar de todos, de todos. Que es el de chipilín con queso, chipilín con pollo, de mole, de bola. Son los que voy a entregar el día de hoy. Saludar a todas las personas que en este día celebran la, mañana celebran la Candelaria. A todos los jóvenes, las jóvenes, para que sigan adelante. Ah, pues muchísimas gracias. Se las agradezco mucho, que Dios me los bendiga a cada una de ellas por darme la oportunidad de poder servir. Para Alerta Chiapas, Rubí Soñiga.